Sí, se logró, por fin. El año pasado nos quedamos muy cortos y la verdad fue una post-temporada muy fea por la forma en la que no se nos dio la situación. Y a fin de año, principio de esta temporada, nos reagrupamos como equipo y nos prometimos hacer lo necesario para en esta ocasión llegar a la final con un poco de más ventaja. Y gracias a los resultados de todo el año, a la constancia, a todo el trabajo de Team GP y de la gente que trabaja en el Auto 88, se logró llegar con un poco de más margen a esta última carrera. Y pues bueno, esto nos dio pie a que pudiéramos romper ese récord de los cuatro campeonatos.